El estruendo de los tambores de Tokio Dagekidan, grupo de percusión japonesa, fue el encargado de inaugurar el Festival Internacional Cervantino en el Forum Cultural Guanajuato en León. Los intérpretes del taiko, o gran tambor, ofrecieron un espectáculo que amalgamó la música con sentido ritual y la sofisticación de la cultura nipona con la fuerza de los tambores y la dulzura de la flauta. Durante dos horas, las más de 5.000 personas que se apostaron en la calzada de las artes sintieron el poder y la energía de un ritmo y cadencia que evoca a los guerreros antes de ir a la batalla, o que se asemeja a un rito religioso. Desde el inicio, Tokio Dagekidan conquistó al público cuando comenzaron su presentación con un Viva México. Cada toque de las percusiones fue hipnotizando al público que celebró no solo la ejecución, sino las suertes que realizaban los músicos, su condición física y la capacidad para crear situaciones humorísticas con esta música ritual. El público de todas las edades vitoreó este espectáculo, que es mucho más que una muestra del folclor japonés. Es una evidencia de la refinación del arte de una de las sociedades más avanzadas en la actualidad. Con la afluencia de espectadores a la presentación de los tambores japoneses, pero sobre todo por el entusiasmo de la gente, es evidente que en León también se disfruta la fiesta del espíritu. Kenia Velázquez, Zona Franca